La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a penas que suman 159 años de prisión a Jorge Ignacio Palma. La jueza no sigue las pautas del contundente dictamen del jurado e impone una pena con la matización de que cumplirá un máximo de 40 años. Estamos hablando de personas, seres humanos y niñas inocentes que están en la calle y no pueden ir con toda libertad por la calle porque hay gente como este. Porque hay más, hay más y cada vez habrá más porque en este país sale barato matar. Palma se declaró el pasado mes de julio culpable de asesinar a tres mujeres, Arlien Ramos de 32 años, Lady Marcela de 26 y Marta Calvo de 25. Además de intentarlo con otras seis en encuentros sexuales en los que empleaba grandes cantidades de cocaína de gran pureza con las que llegaba a intoxicar a sus víctimas. Estoy en shock y estoy, no sé cuál es la palabra, porque creo que llevamos casi tres años luchando por mi hija y por todas ellas, luchando día tras día para que a este sujeto se le aplique la prisión permanente revisable porque es un asesino. Él ha matado a mi hija, a mi hija, a dos más que sepamos y hay siete u ocho tentativas. Si mi hija no llega a mandarme a esa ubicación, este personaje estaría en la calle y seguiría matando. El suceso de Marta Calvo dio nombre al caso cuando su rastro se perdió en noviembre de 2019 en una casa alquilada por el acusado en la población valenciana de Manuel. Palma se entregó un mes después y confesó haber descuartizado a la joven al padecer un ataque de pánico cuando despertó y la encontró muerta junto a él. Sin embargo, no se llegó a encontrar ningún resto de Marta en los lugares donde supuestamente los habría arrojado. Estuvimos luchando y seguimos luchando por cambiar la ley, el Código Penal, el 140, para que la persona que asesine o sea reincidente se le pueda aplicar la prisión permanente revisable. La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, ha expresado su insistencia en la que no va a parar hasta que Palma sea condenado a prisión permanente revisable. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, sabéis que estoy luchando desde la muerte de mi hija y voy a continuar, voy a continuar y no me voy a rendir. Y no voy a parar, no voy a parar hasta que esa ley salga adelante.